En la clínica Laura Daniela de Valledupar falleció una adolescente de 17 años luego de que el pasado 13 de agosto fuera embestida por un motociclista en la vía del corregimiento La Duda, jurisdicción del municipio de Agustín Coas y Cesar. La menor se desplazaba en una bicicleta. La menor de acuerdo a las autoridades sufrió un trauma cráneocefálico producto del siniestro, lo que la llevó a su fallecimiento. La madre de la hoy fallecida expresó que su hija conducía una bicicleta por el lugar en mención cuando una moto la embistió. En este hecho, cuatro jóvenes más resultaron gravemente heridos, quienes permanecen bajo observación médica. La inspección técnica a cadáver fue adelantada por las autoridades de tránsito, quienes llevaron el cuerpo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar para la necrosia de Rigor. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Obviamente. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.